¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Nos fuimos con Ferreo! ¡Vienen! ¡Hasta abajo Alex! ¡Hasta abajo! ¡Tra, tra, tra, tra! ¡Oye! ¡Hoy sí que sí! ¡Hoy sí que sí! ¡Oye! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡A pasarla bien! ¡A disfrutar! Esta es la hora Esta es la hora de tu terapia Usted se sienta ahí a pasarla bien, ¿verdad que sí? A disfrutar, a reírse Y puede ganar un montón de... Oye, Sudeli ¿Cómo es? Tú no puedes bailar reggaetón Escucha Que ahora Sudeli va a comenzar ahora A la competencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Nuestra Latinoamericana Universal Y va a estar compitiendo ahí, Sudeli Muy bien A las 9 y media hoy En el Instagram de Sudeli Con Z Va a estar ahí en un live A las 9 y media En el Instagram de Sudeli ¡Vamos a Sudeli! ¡Vamos a Sudeli! ¡Vamos a Sudeli! ¿Qué pasó, Proustor? ¿Qué pasó, Proustor? ¿Qué pasó? Ya tan rápido ¿Te acordás que empezamos rapidito? Después no tenemos tiempo Quiero meter muchos llamados Estoy aquí Estoy aquí ready ¿Qué pasó? Que hoy vamos a jugar Ah, tenemos que reponer oxígeno ¿Por qué? ¿Por qué me interrumpe? Estoy buscando pauta ¿Por qué me interrumpes? Que después Millie Canjiano te quema Millie, te quiero un montón, mi amor Un beso Te estás relajando Ok ¿Qué pasó? Que hoy jugamos por dos El que gane, gana dos carritos ¿Dos carritos? ¡Oh! En la... ¿Verdad? Yo lo dije Que hoy en la que ganara Se lleva los dos carritos Así que estamos listos Estamos ready Bueno Mira el carrito Mira el carrito Mira el carrito Ha pesado ¿Cuántos artículos tiene El carrito De selectos? Escucha bien Es responsabilidad de todos Abrazar y alimentar A quienes más lo necesitan En estos momentos de emergencia Nuestros adultos mayores Son parte de nosotros Y a pesar Del distanciamiento social Podemos llevar alimento A su mesa Accede ahora Y abraza Alimenta.com Y dona También Puedes hacerlo Al visitar nuestras tiendas Sé parte de esta iniciativa Abraza y alimenta Tú también Alex, nuestros amigos Que quieran ayudar Es bien fácil Tienen que acceder Ahora mismo Abraza y alimenta Punto com Abraza y alimenta Punto com Y no importa la cantidad Tu donativo Es importante Ayudemos a nuestros Adultos mayores Bueno Ya tengo el carrito Si alguien Pega hoy ¿Cuántos artículos Tiene el carrito? Anda De selectos Yo no le voy a regalar Un carrito Le voy a regalar Dos compras No una Dos ¿Cuántos artículos Tiene el carrito Hoy? Y lo vamos a hacer Por vía Teléfono Eso es 787 641 2178 641 2178 Llama ya Para que participe Con nosotros ¿Cuántos productos Hay? Bueno Primera llamada Hello 641 2178 Hello Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Luis Malavé Luis ¿De qué pueblo? Corozal De Corozal Luis Te voy a dar un la Te voy a dar un la Hola Hay muchos artículos hoy Wow Pero dale ¿Cómo va a ser? Sí Hay Hay menos Pero productor Déjame Déjame Bendito sea Dios Hay 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 menos Hay menos de 350 artículos Wow Menos Ya está Menos de 350 Menos de 350 Menos de 350 ¿Cuántos artículos hay pa? 280 Anda 280 280 No Hay más de 280 Gracias por participar Próxima llamada Hello Buenas noches Más de 280 Pues sí que sí Ajá Buenas Mi amor Baja el volumen del televisor completo Dale rapidito ahí Dale Para poderte escuchar bien Ok Buenas Sí ¿Cómo estás? Muy bien Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Lilian ¿Cuál? Miriam Miriam Sí es Lilian Miriam ¿De qué pueblo? Puerto Nuevo Miriam San Juan Hay más de 280 Y menos de 350 artículos ¿Cuántos artículos hay pa? Por no uno No un carrito Dos carritos de compra de selectos ¿Cuántos artículos hay? Dale Miriam 297 ¿Cuánto? 297 297 No ¡Ay! Hay menos de 297 Ah pues se cerró esto Cancela se está acercando Viene por ahí Vamos a ver Se cerró esto Ok se cerró esto Jadie Más de 280 Menos de 297 641 2178 Te llaman no una Dos compras Gracias a supermercados selectos Ok Próxima llamada Hello Hello Sí buenas noches Sí buenas noches Sí buenas noches ¿Quién me habla? Me habla Calixto de Utuado Calixto 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 De Utuado Mi amigo Hay más de 280 Y menos de 297 artículos ¿Cuánto hay? ¿Está listo? ¿Está para ti? 290 No Hay menos de 290 artículos Ahora fue Gracias mi amigo Próxima llamada Más de 280 Menos de 290 Esto se va ahora Esto se va ahora Sí buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Erna ¿De qué pueblo? De Nuevo ¿De dónde? Puerto Nuevo Están pegados la gente De Puerto Nuevo De Puerto Nuevo Claro Está bueno Erna Llévate los dos carritos De compra Hoy no es uno Hoy son dos Hoy hay Más de 280 artículos Y menos De 290 artículos ¿Cuántos artículos hay Mi amiga Erna? 289 No Hay menos de 289 Ay, ay, ay Última llamada Hello Buenas noches Ahora fue Ale Ahora se lo llevan Los dos carritos Buenas noches Buenas ¿Quién me habla? Madeline Madeline ¿De qué pueblo? De Alecío Madeline Escúchame bien Hay más de 280 artículos Y menos de 289 Las posibilidades son tuyas ¿Cuántos artículos hay Para que te lleves Dos carritos De compra De selecto ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Ay, ay, ay Está calculando ¿Cuántos hay mi amor? 270 ¿Dos qué? 270 No, porque hay más de 280 Y menos de 289 Exacto Más de 280 Menos de 289 285 Ahora fue Parecido 285 a la una Parecido 285 a la dos Parecido 285 Dos carritos En las llamadas Telefónicas A ver cuántos artículos Hay ¿Está bien? Y ahora nos vamos Con nuestra buena gente De Room to Go Yedi Herrera Seguimos jugando La llave ganadora Gracias a nuestros buenos amigos De Room to Go Los número uno En bolas y enseres Aquí en Puerto Rico Room to Go Donde consiguen La más completa variedad En juegos de sala De habitación Juegos de comedor Y los más buscados Los reclinables Aprovecha la oferta De hasta 50 meses Sin intereses Y con bajas mensualidades En toda la mercancía Y recuerda Que todas las tiendas Alrededor de la isla Están abiertas De lunes a domingo Sin cita previa Para brindar la atención Personalizada A todos sus clientes Para más información Visita nuestras tiendas Busca Room to Go Puerto Rico En las redes sociales O accede a la nueva tienda Online www.roomstogo.pr Bueno mis amigos Hoy Aquí está el número De la uno a la veinte Juegue con nosotros Y dígame ¿Cuál es la llave? ¿Qué número Abre El cofre De Room to Go Que si nuestros amigos Adivinan ¿Qué número? ¿Usted sabe cuánto Se va a llevar? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto Se va a llevar? ¿Cuánto Alex? ¿Cuánto? 600 dólares ¿Cuánto? 600 600 dólares Buenísimo Wow Pero Tengo por vía Tengo por vía Sky Tengo por vía Sky Tengo por vía Sky A Yanis Y a Irán Buenas noches Yanis ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Yanis ¿De qué pueblo? De Carolina De Cabo Rojo Espérate Espérate Yanis de Cabo Rojo Ah Es Yanis De Cabo Rojo Ah Están Están Pero ya Ahora lo relámoso Rápido Ok Y entonces Yanis de Cabo Rojo Y tengo En la otra En el ladito Tengo a Irán Ellos Tienen que adivinar De la 1 a la 20 ¿Qué llave Abre hoy el cofre Por Los 600 dólares En su casa? Ay, ay, ay Juegue a ver Mi amigo Juegue con su mamá Con sus hijos Con su novio Con su novia ¿Qué número Abre el cofre Hoy? Por 600 dólares Vamos a ver Yanis ¿Me escucha por ahí? Yanis, ¿cómo estás? Sí Bien, ¿y tú? Yanis Soy Y tengo a Irán Irán Espérate Ajá Irán de Carolina Aquí estoy De Carolina Puerto Rico, Ghana Uepa Soy Irán, preséntame a tu familia Bueno, estoy aquí con mi nieta Y mi bisnieto Ok Y entonces ahora Si tengo a Yanis De Cabo Rojo Yanis, ¿está bien? Bien, ¿y ustedes? Muy bien Voy a empezar con Mi esposo Félix Voy a empezar con Yanis Yanis, ¿cierto o falso? En el 1897 Se le concedió la autonomía A la isla ¿Ese es cierto o falso? Falso En el 1897 Se le concedió la autonomía A la isla ¿Cierto o falso? Están buscando en Google Falso Falso Dijo falso No, es cierto Pues voy con Irán Si alguien tiene Del televisor Prendido Por favor Bájeme el volumen De los dos Los participantes El volumen Del televisor Baje Lo escúchenme Por el teléfono Gracias Irán y Yanis Ok Voy con Irán Irán A José Campeche Se le considera El fundador De la pintura Nacional puertorriqueña ¿Cierto o falso? Perdón Repite Que ya está pasando Un cajo de política Por ahí Eh, a rayos Oyes Están las tumbacocos Por ahí Para arriba Y para abajo Están encendidas Están las tumbacocos Por ahí Esas tumbacocos Que mucho Monestan ¿Verdad? Esa gente Que tiene huevos Sonidos Son todos Yo conozco a uno Ok Irán Cierto o falso A José Campeche Se le considera El fundador De la pintura Nacional puertorriqueña Cierto o falso Cierto, cierto Y es cierto Muy bien Irán Irán La llave Número 18 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave No es Irán ¿Qué número Abre el cofre Irán? Dime un número Irán La La 8 La 8 Vamos con Irán Vamos con Irán 600 600 Dólares Para el bisabuelo 600 dólares Y Y Y Y Y No Voy con mi amiga Le voy a dar una oportunidad A cada uno Sin cierto Y falso Yanis Eirán Escúcheme bien La llave Número 12 Esta llave No es Yanis Yanis e Irán La llave 1 No es Anda Ya Es más La 20 No es ¿Cómo? Ok Yanis Dime un número Mi amor El 15 El 15 Voy con Yanis Por los 600 dólares Última oportunidad De Yanis 600 600 Y Y Y Y No Irán Tu última oportunidad Dame una llave Dame una llave Irán Dale bisabuelo El 13 El 13 Ahí está El 13 Voy con el 13 Para Irán Para Carolina 600 dólares 600 dólares 600 dólares Y Y Y Y No ¿Qué número era? Era el número 6 Era el 6 Significa que mañana hay 800 Gracias Yanis Gracias Irán Mira era la número 6 Ah Era la 6 Productores Oye Finito Veo a Veo Al cabezudo Medio herido Porque Él quería tu puesto Finito El cabezudo Estaba Ven acá Cabezudo Está molesto Vamos a hacer algo hoy Vamos a hacer algo hoy Vamos a dar una oportunidad Que se quede ahí Para que te mire Está bien Está bien Ok Dijo que sí Con las muelas de atrás Dijo con las muelas de atrás Suerte que está pintada La risa Si no Ok Así que Finito Quédate ahí El cabezudo va a estar velando Está bien Pero te hizo bien las vacaciones Finito Te hizo bien las vacaciones Pero ahora Ahora Yo tengo a alguien Que va a jugar con nosotros Por 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De Direct TV Mira mi gente Como nos gusta sentirnos En buena compañía ¿Verdad? La familia de Direct TV Lo sabe muy bien Y por eso Siempre están ahí A tu lado Mientras ven la novela La película Los muñequitos Las noticias Y cuando nos ve en Puerto Rico Gana Con Direct TV Escucha bien Siempre te vas a sentir acompañado Porque además del mejor entretenimiento Te ofrecen una gran oferta Y es que al suscribirte a HBO Te llevas HBO Max Libre de costo Escuchaste bien Si yo fuera tú Llama ahora mismo 787 Mira para información 787 620 5220 Aprovecha las ofertas Que se asustan a ti Y la buena compañía de Direct TV Vamos Llama hoy 620 5220 620 5220 Direct TV Bueno Tengo por vía Zoom A Mili Suárez Y Camila ¿En qué dice Finito? Buenas noches Mili ¿Cómo estás? Mili Camila Buenas noches ¿Mili cómo estás? ¿Estás bien? Y tengo por ahí Sí Y Camila Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Camila ¿Cuántos años tú tienes? Once Once ¿Y de qué pueblo son? De San Juan De San Juan Muy bien Bueno Camila Tienes que ayudar a tu mamá ¿Está bien? Muy bien Tengo el gran Finito Y el cabezudo está por ahí Medio mordido Está bailando Ahí está El cabezudo está medio mordido Pero Cuidado Finito Cuidado Vamos a ver Mili y Camila Lo que estamos buscando hoy Es el nombre de una película ¿Está bien? ¿Cómo se llama la película? Si tú La adivinas de la primera Te llevas 200 dólares Si no Yo te voy vendiendo Una pistita Una pistita Una pistita ¿Está bien? Estamos Ok Primera Mímica De ese gran Super actorazo Finito Adelante Nos fuimos Ya Ahí está Preparándose Finito Señores y señores ¿Qué es eso? Anda Hecha Nuevo look Nuevo look Mira para allá Clase de producción Señores y señores Está entregado Está entregado Ahí finito Ajá El bigote No lo deja respirar Ahí está ¿Cómo se llama Mili La película Camila Parece una película De Chaplin Pero con cortisona Mira Mili ¿Cómo se llama La película? No No, no tengo idea No Ok Voy Con Con esta Primera pista Te la voy a vender En 40 dólares ¿Cómo? ¿Cuarenta? Un dólar ¿Cuánto Camila? Un dólar Díselo en cubano No Un dólar Ok Camila Te voy a hacer caso Hablo Camila 9 dólares Muy bien El título de esta película Está compuesto De dos palabras El título de esta película Está compuesto De dos palabras Están pensando ahí Te voy a dar otra pista Adelante Finito Cube Ahí está Ay, rayos Pero mira Esto es producción Más producción todavía Este es Telemundo Papá Wow Se han votado Este es Telemundo Ahí está Mira producción Esta producción Esa es producción Wow Oye, el KB Está mordido El KB Se nota que estamos En Telemundo Se nota que estamos En Telemundo Aquí Ahora pues Señores y señores Pedimos un piano Ahí está el piano Ahí está Le decimos David Te queremos una línea De abajo Ahí está David Eso es David Muy bien Ok, adelante Yo creo que ya sabemos Camila por 50 centavos Ok Esa misma Camila ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Está entregado finito Camila Por ciento Noventa y ocho cincuenta Noventa y ocho cincuenta ¿Cómo se llama la película? Camila Queen ¿Cómo? La película Queen La de un grupo de cantantes No sé cómo se Ya dice la del grupo Queen La de la banda Queen La de la banda Queen Ajá Te voy a vender esta Esta otra pista En 50 chavos Para cuadrar un peso Ahí está Por ciento noventa y ocho Ok Esta película nos habla De la historia De un ícono Cultural Y de rock Por su estilo Extravagante Y su voz Realmente impresionante Ya yo sé Google Dale Google Dale Google Están ahí Están ahí Tiene que ver con Queen Pero Ciento noventa y ocho Dos palabras Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Espérate, espérate Finito Finito suave Que llueve Una más Una más Una más Una pistita más Pero si la tienen ahí Búscalo ahí Es que no me sale Ay, ay, ay Por un peso más Esta película Es una combinación Entre música y drama Poemian Rhapsody Poemian Rhapsody Ay, ay, ay Verificamos rápidamente Y ¡Sí! Te la cante finito Te la cante finito Increíble Vamos a una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Vamos allá Se llevó 197 Eso es Show de juegos Concursos Modernos hermosas Y ganas Ay, ay Ok Miguel Miguel